Ya llegaron y están entre nosotros los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Momento de repasar los más de 40 deportes que estarán en competencia. Arrancamos con el atletismo, badminton, básquet, básquet 3x3, balonmano, béisbol, bolos, boxeo, canotaje, ciclismo, deportes acuáticos, clavados, nado sincronizado, natación, water polo, equitación, esgrima, esquí acuático, físico, culturismo, fútbol, gimnasia, golf, hockey, sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, paleta frontón, patinaje, pentathlon moderno, racquetbol, remo, rugby 7, softball, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, vela, volei y volei playa, entre otros.